Eh, Hortelio ocupado, De Benedetti ocupado, Castellano ocupado, ¿este estará ocupado? ¿Cómo le va mi amigo? ¿Cómo anda? ¿Está ocupado usted hoy o está tranquilo? No, yo estoy tranquilo, desocupado. Qué bocho fresco usted. Los otros porque deben trabajar los otros. Y dice que trabaja, o no, deben estar haciendo más fáciles, recaudando lo de ayer, ¿vio? Porque sí, no. Eh, ¿cómo que no? Bueno, Jorjito Pajela, eh, usaste la cabeza este fin de semana al final, ¿eh? Sí, corrimos tranquilos para llegar, para ver si podíamos estar entre los primeros, y bueno, se dio. Llegar al tercero es bueno. Es importantísimo, eh, ganar la serie, se suma buenos puntos, estar ahí, eh, en el podio, que es importante también. Eh, ¿no se dio, no se pudo, o era arriesgar mucho? No, se trabajó para estar adelante, sí, se podía, pero bueno, tercera, cuarta vuelta, se prendió un amortiguador, o sea, se cortó el, donde va soldado el amortiguador, y bueno, y empezamos a perder rendimiento, venimos para atrás, y por mí yo hubiese seguido rápido, pero era un riesgo irme afuera, así que pensé en el equipo, en el sacrificio que se hace, en todo, y bueno. Eh, yo voy a dar la vuelta tranquilo, y llegar, llegar lo más adelante posible, sin arriesgar nada, y bueno, se dio que se llegó a tercero, o sea, el equipo muy conforme, a pesar del problema este que hubo, quedó conforme, pero bueno, uno quiere estar adelante, y ya venimos haciendo el uno, ganando cinco series que corrimos, ganamos cuatro, eh, todo, un montón de cosas que, bueno, que, pero en la final no se da, ¿viste? Y bueno, es un poco amarga, es que me deja ese sabor amargo, pero bueno, mientras el equipo esté contento, y los responsos también, vamos a seguir, vamos a seguir así. Importante, que por lo menos, bueno, si no se pudo ganar, se suma que es fundamental en estos momentos, para estar ahí peleando lo que es un campeonato, y bueno, es como te decía el sábado, hay que estar ahí, estar pendiente, tranquilo, y bueno, en algún momento, se tiene que caer de maduro, el auto está, vos está, el equipo está, eh, son esas cosas, que uno por ahí, por apurado, por equimotivo, esta vez por un amortiguador, no se pudo llegar, pero bueno, creo que en cualquier momento se da, eh, Juan Diego estaba también para pelear ahí arriba, bueno, un toque ahí con Rapari, creo que fue, este, o con Obetini, quedó afuera, y bueno, se armaron los inconvenientes después de la exclusión, pero bueno, a pensar ya en la próxima, ¿no? Sí, sí, los autos están, con Juan, un buen amigo, compañero, no de equipo, pero bueno, compartimos el hombre que nos hace los amortiguadores, y sí, estamos, se trabaja tanto él como yo, trabajamos para estar adelante, viste, hicimos el uno, dos, contentos, y bueno, vamos a seguir trabajando para estar la próxima, y a ver si podemos estar más adelante, no falta nada, como dijiste vos, pero no se está dando, las cosas no se dan, por una cosa u otra, porque por ahí yo me he de cerebro, y quiero ir más rápido que el auto, o quiero ir como me gusta a mí, y no se puede, y bueno, esta hice, corrí para el equipo, y bueno, el equipo quedó conforme, y vamos a seguir así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en esta les cumpliste, así que ya le dijiste, la próxima muchacho me manejo yo, hago la mía y otra cosa, eh, no quiero crítica, ¿no es cierto? Claro, o sea, a mí me gusta hacer las cosas que me gustan a mí, arriesgar, que la verdad, sentir el auto cuando se va a fondo, ¿no?, cuando ir tranquilo y ir especulando, eso, no es para mí, a mí me gusta ir, ganar, y si no se puede, a todo, nada, hay veces que sale nada por ir a todo, ¿no?, pero bueno, en esta no llegué a todo y quedé con nada, bueno, tercer puesto ya te digo, el equipo conforme yo no del todo, pero bueno, es importante. Bueno, tu ex empleado se defendió bien ayer, con un 504 de la época de la guerra, ¿no?, ahí el amigo Charanco. Andaba bien, en un momento, dos vueltas en una, porque hacía trompo en la esquina, ¿no?, vale, Luisito se divertió, sí, sí. Él va a divertirse, no tiene problema, dice. Bueno, Jorgito, un abrazo grande y aparte que nada, a vos y a Juan, felicitaciones, porque ya van 35 años por el lomo en diagonal 77 y 10, ¿no? Sí, sí, este año cumplimos 35 años, bueno, se agradece y, sí, vamos a ver si hacemos una fiesta. ¿Cómo vamos a ver? Hay que hacerla, tiramos la casa por la ventana. Claro, sí. Sí, vamos unos cuantos buitres. Un abrazo, Jorgito Pajela, nos vemos.